Con mi arbolito de semáforo Los regalos colocados en mi hogar todo adornado Si me ven, si me ven, yo vivo la Navidad Todos juntos en familia estas fiestas celebramos Risa, cena y regalos como nunca disfrutando Si me ven, si me ven, yo vivo la Navidad Tuki, 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 ta Tuki, 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 ta Primos, tíos y abuelos todos juntos van llegando Llega Santa con regalos y seguimos celebrando Si me ven, si me ven, yo vivo la Navidad Tuki, 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 t Gracias.